No niego que al principio dije que daría todo solo por amar Pero hasta la ilusión se cansa de esperar un beso que nunca llegó Se me sumó ese amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mis deseos, amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar mis sueños y no pude ver No quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma Me abraza por necesidad y cuando tiene ganas Basta de aferrarme a ser castillos en un mar de arena De darte todo de mi vida así que tú lo sepas Basta, basta, basta Se me sumó ese amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mis deseos, amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar mis sueños y no pude ver No quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me hizo desgarrar mis sueños y no pude ver Que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma Me abraza por necesidad y cuando tiene ganas Basta de aferrarme a ser castillos en un mar de arena De darte todo de mi vida así que tú lo sepas Basta, basta, basta Basta, basta De aferrarme a ser castillos en un mar de arena De darte todo de mi vida así que tú lo sepas Basta, basta, basta De llorar De llorar De llorar ¡Gracias!